Acércate más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como besas tú Pero besa pronto, porque estoy sufriendo Solo estás subiendo que no estoy queriendo sin quererlo tú Acércate más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como quieras tú ¿Acaso pretendes no desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo Acércate más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como besas tú Pero besa pronto, porque estoy sufriendo Solo estás subiendo que no estoy queriendo sin quererlo tú Acércate más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como besas tú Hasta siempre, en vez, a desesperarme Ven por favor a darme ese beso tuyo que te pido yo ¡Bésame así, 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 así ¡Gracias!